Dios nos bendiga el día en que nos conocimos La gloria es mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos me perteneces Adoración Y en la distancia Que nos separa Al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Adoración Ahora y siempre Adoración Ahora y siempre Adoración 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 Gracias por ver el video.